En zapatos, relojes de pared y hasta en pistones para camiones, las personas están escondiendo droga para sacarla al exterior desde el aeropuerto de Río Negro. Según la policía, en ese terminal aéreo han detectado 188 casos similares. Los traficantes continúan acudiendo a todo tipo de métodos para ocultar droga y evadir los controles de las autoridades aeroportuarias. Así lo demuestra el decomiso de más de dos kilos de cocaína en diferentes operativos adelantados en el José María Córdoba de Río Negro durante la última semana. Uno de ellos es el de una persona que ocultó este estupefaciente dentro de cuatro pistones de camión con destino a los Estados Unidos. Esta modalidad sigue, hemos evidenciado por ejemplo que incautamente los delincuentes están utilizando repuestos de vehículos, motores y otro tipo de situaciones que piensan que no son detectadas y nuestros caninos, nuestros escáneres están detectando. En otros dos casos, la policía aeroportuaria decomisó 964 gramos de alcaloide oculto en las suelas de ocho pares de pantuflas, en una encomienda con destino a Túnez y más de 376 gramos en reloj de pared que enviaron a Australia. Es llamar la atención una vez más en que esta modalidad está siendo detectada por nosotros de manera efectiva, con inteligencia, con el uso de guías caninos, con el uso de tecnología y esto ha evitado que del país salgan aproximadamente dos toneladas, 122 kilos de cocaína como tal. Durante el presente año, la policía ha reportado 1,683 casos en todos los aeropuertos del país, en diferentes modalidades como adheridos, ingeridos, equipaje de mano, equipaje de bodega, correos y cargas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!